Buenas noches, bienvenidas, bienvenidas, esto aquí toda la noche nos vamos de incienso, mire. Hola tía Yanira, ¿cómo estás? Aquí estamos sacando las humeras, estamos sacando las malas energías, por favor, concéntrese. Hola mi Adrianita, mi Mubi, profe no tengo agua, ya van tres días, uy no mi Mubi, ¿y en esa calor? No mi Mubi, ¿cómo así? Si oye lo que dice Cristian, ¿cómo estará oliendo esa vaina? Hola mi Neisan Jaimes, ¿cómo está mi Martica Mendoza? Mi Estefanía Ibañez, buenas tardes. Tengo que ir a traer queso de allá, ¿cierto? Fuerte esa vaina. Hola mi Estefanía Ibañez, buenas noches, mi Verónica, por WhatsApp número, me regala dos números, algo así decían por ahí. Mi Patricia Cortés, mi Evelyn Ruiz, hoy nos tenemos que vender los numeritos que quedan, ¿cierto, profe Cris? Quedan poquitos, quedan poquitos. Hola mi Luz Estelita, mi Mónica García, mi Mubi dice Cristian, tú que estás regalando. Que usted que está regalando tantas cosas que le mande agüita a mi Mubi. Ah, bueno, bueno. Hola mi Marcia, ¿cómo estás? Mi Lucy Castillo, mi Luciri, mi Yolandita Flores, ¿cómo están? Ay, muchas gracias. Hola mi Dianita Verónica, ¿cómo estás? Mi Yolandita Flores, mi Grisel Gómez Vinaza, buenas noches. Buenas noches, Mayrena Vargas, buenas noches, bienvenidas, bienvenidas. Rendón Diana, qué buenas noches, Cristian, Don Homero, Lorenita. Hola mi Madi, buenas noches. Hola mi Julianita, ¿cómo estás? Mi Erika Noemí, buenas noches. Mis ángeles, se me fueron mis ángeles de Uruguay. Mi Andrea Cortés, Dorita Rincón, hola mi Mafi, ¿cómo estás? Mi Dianita Guevara, buenas noches. Mi Fabi Chiqui, mi Andrea Cortés, ¿cómo están? Muchas gracias. Mi Mayra Holguín, buenas noches. Nos quedan siete números. ¿Nos quedan estos siete numeritos? Hola mi Erika Iván, ¿qué es lo que está? Aguarde tantico como hijo la tía. Aguarde tantico que los vamos a vender ahorita, Cristian. Los tres morales, solo nos quedan tres numeritos. Mi Mafi de la Rosa, ¿cómo están? Mi Madi, mi Yolandita Rincón, mi Yanet Patiño, mi Luisa Mogollón, mi Luz Estelita. Dice, ya compartí mi profe. Rita Herrera, buena. Hola mi Rita, yo no había escuchado a Rita. Mi Rita es de Argentina. Hola mi Aichel, mi Dorita Rincón. Dice Cris de Mesa 77, dice. ¿Quién dijo? Mi Dorita Rincón. Dorita Rincón, dice, déme ese setenta y siete. Yo quiero dos números, Cristian. Allá se fue, por favor, devuélvalo, Cristian. Débe el ochenta y dos y noventa y nueve. Mire, ya los vendimos, Cris. Tocas, tocas que lo devuelva, hijo, porque se fueron, vea. Deme los otros tres que quedan, dicen allá. El ochenta y dos y el noventa y dos, mire. A ver, ¿qué es lo que dicen? Ahora toca que lo devuelva usted, profe, Cristian, porque ya se fueron. Dora Rincón pidió el setenta y siete, ya se los di. Pero ahí pidieron más, pero ya se fueron. Mi Verónica de Gracia quiere el ochenta y dos y el noventa y nueve. Echenta y dos y noventa y nueve. O sea, se llevó tres aulas. Tres aulas. Ay, qué dicha. Mi Luciri, ¿cómo estás? Estoy en el noventa y nueve. Fa. Señor, ¿usted cuándo nos enseña mariposa? Ahí vamos a ver, mi Luciri. Nos toca enseñar mariposas. Claro que sí. De pronto hoy, ¿quién quita? ¿Quién quita? Mi Lesslie, Giovanna. Algunos han pedido numeritos. Mi Rita, Erwin. Y Saber, a Rufo. Saber, el cero cero. Recuerden que mañana juega la rifa. Hola, mi Wilmi, ¿cómo estás? Mi Carol Juliet, buenas noches. Hola, Cristian. El cero cero y el noventa y uno. Cero cero y noventa y uno. Creo que ya se acabaron o quedan algunos. Profe, hágame un favor, ¿qué fecha nos enseñó a decorar el florero? Uy, ¿cuál florero? Mi Marcia. ¿Cuántos? Mi Marcia, porque si fue el florero, lo hice en la primera maratón. Fue cuando hicimos un florero. Pero no recuerdo la fecha. Nos queda solo un número, el ochenta y siete. El ochenta y siete. El noventa y tres. Ochoenta y siete y noventa y tres quedan estos dos. Nos quedan esos dos y ya acabamos y solo falta que las niñas terminen de cancelar. Hola, mi Sandrita Bolívar. Buenas noches, mi señora Olga Lucía Roa, Angélica María Pedroso. Niñas que no puedan cancelar, por favor. No te dicen para habilitarle los numeritos porque también hay niñas que... Ay, sí, niñas. Quiero el trece porque es que... Niñas que de... Lo que dice el profe Cris. Si alguna no puede pagar el numerito por cualquier cosa, diga, profe Cris, venda el número. A ver, ¿quién? Hola, mi Lorenita Romina, mi MUVE, ya voy a mandar el pago. Bueno, mi MUVE. Eh... Y pago mañana, ¿listo? Para aquí. Bueno. Vamos a llevar esos dos últimos números, el veintitrés y el ochenta y siete. ¿Quién lo quiere? Dos numeritos. Me quedan dos números. Dos números, dos números. ¿Qué dicha? Mi Leslie Centeno, buenas noches. Leslie Centeno, buenas noches. Mis Menia. Hola, Mis Menia. Oiga, ¿quién? Dice Mis Menia. Dos números para Mis Menia. Gracias, Mis Menia hermosa. Así es. Con berriondera. Así como es Mis Menia. Con berraquera. No me le dan más. No me le dan más. Buenas noches. ¿Quién sabe que hoy es viernes? Vivían Liliana de Tancur, ¿eh? ¿Quién? ¿Usted sabe que hoy es viernes? No, yo pensé que era lunes ya. ¿Y qué se hace el día viernes? Ya se excavaron y nos está en el rincón. ¿Quién sabe que hoy es viernes? Sí, el jarrón. Ay, sí, vea, el jarrón lo enseñé en la primera maratón. El año pasado. No sé la fecha, pero sí fue el año pasado. No sé qué jarrón. No sé qué jarrón hace poquito. Es que el jarrón que enseñé a decorar en la maratón, en la primera maratón. Entonces están preguntando que cuándo lo enseñé, pero yo no me acuerdo. Niñas, ustedes son las que tienen nota y cuándo fue la primera maratón. ¿No saben ustedes? Sí, ellas son que tienen... El proyecto tan bonito se llama una lámpara con cascada de humo. Está hecho con reciclaje para hacer la próxima aula de la profe Yolanda. ¿No has dicho? Emprenda. No guardan en marrano tropeado. ¿Usted? No me sirve. No. Entonces, esa sirve para remezclarla con negro, amor y para otra cosa. Sí. Bueno, esta es una aula que va a sacar nuestra... Para la mañana, sí. Mañana es el último día de pago. Nuestra profe Yolandita. Es un frasco reciclado. Va con sus lucecitas. Si ustedes ven por allá... Una cravaja muy crispy. Por allá se ven las ventanitas con las luces. Miren. El año pasado. Ay, muchas gracias. Y es doble propósito porque es lamparita, pero también trae su cascada de humo. Y no me voy a bañar, va a que gas. Miren, miren ese sapo está que se ríe. Huele por un poco. Ese sapo está, mejor dicho... Está llevado, la hijuema. Está llevado porque con esa humera tan terrible... Sandra Pavón. Huele a delicioso acá. Yo no sé... Es un frasco de bueno. No sé si es el humo o es que Cristian se bañó hoy. Algo es. Esos son cascadas. Esos sí son cascadas, cierto que sí. Esas son unas y cogen es para arriba, eso parece que flotará el humo. Ah, sí, sí, sí. Dicen que es que cascada y coge el humo para arriba, eso no es así. Esos son dos de la galaxia. Bueno, vamos a dejar la preciosa lamparita de la profe por aquí. Pa, 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 pa. Cristian, ¿usted sí me le mandó esta aula a las niñas que compraron dos números? Sí, ya lo saben. ¿La del log? Pues a las que se la han enviado porque todavía me faltan niñas que se la han enviado, pero la mayoría ya la tienen. Ay, y qué tacochita tan bonita. Yo tengo al lado de mi stefa y bañan. Creo que Cristian hoy se bañó con cloros. Están en nueve cariñitos cada numerito. Hola, mi miriencita, ¿cómo estás? Yo vengo, me voy a portar bien, así que no, pero me provoque. Eso sí está mejor. ¿Dónde está April? ¿Qué tanta vaina ahí? ¿Qué pasó con mi April? Ay, cuidadito. Yo no me acuerdo, creo que sí. Creo que sí. Bueno, mis corazones. Con ese humo no me voy a perder de nada. Como estamos como tan hechizadas, que hemos hecho chunguitos, que hemos hecho cascadas. Pues hoy quiero enseñar a hacer... Es un encanto, viejita Ortiz. Ajá, mirenlas. Las mijas. Como dice mi suegra, la mija. Mija, mija, mija. Bueno, ya sé, por eso te digo que voy paso a paso porque tengo tres listas de cien. Ya tengo trescientas niñas. Bueno, hoy me voy con casitas de hadas para apliques de nevera. ¿Saben cuáles son las casitas de hadas? Me imagino que sí. Casitas de hadas para apliques de nevera. Pero si de pronto no quieren un aplique de nevera, lo podemos hacer como un portal. Ya ves que hizo la profe hoy, pero solo son casitas de hadas. ¿Listo? Entonces, alisten masitas de pedacitos, colorcitos. Chicas, no se pierdan la clase de mañana privada que va a estar de ataque. No puedo mostrar. Diez cariñitos, diez cariñitos nada más. Mañana va a estar buena la clase, ¿cierto, profe Cristian? Algo nuevo, chévere, sí. Algo lindo. Yo sé que les va a encantar. Ya lo terminé ahorita y lo cogí a besos. Y la primera fue el 27 de mayo. Ah, bueno, gracias a mi Jimena Santos por el dato. Ay, profe, qué felicidad escucharla la profe Marisol Mendy. Dicen que yo soy muy escandalosa, ¿sí? Bueno, don Homero dice que sí. Muchas gracias. Mañana le envío las hablas porque apenas el mismo le envío el mojado ahora. Pero la niña, don Homero, qué culpa. Las niñas ya están enseñadas que yo soy así. Yo soy folclórica, gritona, canzona. Pero eso es lo que nos anima, ¿no? Con su espíritu. Protégenos, señor, con tu espíritu, dice mi madre. Déjame sentir y no sé más, dice mi madre. Bueno, vea que mi madre está encantante. Déjeme sentir, ¿qué, Cris? Ah, la fuerza de chovengo. No, profe, a nosotros nos encanta como eres. Muchas gracias, Rosalía. Ay, gracias. Bueno. Entonces, macitas. Ahí me ven, ahí me ven. Yo de gritona aquí, de canzona. Vamos a hacer casitas para decorar nevera. Voy a sacar estos tricitos de masa que tengo por aquí. Pobre, pobre sapo. Este sapo está... Mire, Cris. Mire, se llenó de humo la posetica acá. Ah, qué linda. Calenda, calenda. Bueno. ¿Se han hecho casitas de hadas o no? Es lo que Dios le con las manos, mire. Sí. La verdad que sí, Cristian. Son proyectos muy bonitos. Bueno. Hola, mi madre Ruiz. Quiero hacer altas casitas. Ustedes verán si comparten. La cocina está en la esquina de la casa. Ah, no. A mí sí me escuchan por todos lados. A mí me escuchan por todos lados. Yo me hago sentir, mejor dicho. Bueno. Vamos a empezar con nuestra primer casita. Esa apuesta feliz. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí con ese humero, ¿quién no va a estar feliz? Esa es esa apuesta de la sola felicidad. Bueno. ¿Quién? Regálame esa masa blanquita, hijo. Y de todas esas, pásenmelas para acá. Por aquí. Eso, hijo. Vamos a listar un poquito de masa. Uy, miren. Miren, niña. La niña también me ha mandado el sapo así. ¿Sí? Ah, miren que las niñas también ya le han mandado ese sapo a Cristian así, lleno de humo. Profe, limpia la mesa. Yo ya la limpie, niñas. ¿Se ve cochina? 500 estrellitas me manda más. Ay, mi buddy. Muchas gracias. ¿Para Cristian? ¡Fui feliz! Ay, la puerta, ya ves que cuesta. 15, cariñitos. No, esta masa no la quiero, no mero. Está re dura. Listo ahorita mañana. Mañana les acepto en el panal porque todavía tengo mucho mensaje. Voy a poner por aquí la chimenea. Ah, buena. Yo le digo la chimenea y no, es una cascada. Mi movie se toque como los aviones. ¿Cómo? Bañarse las alas y el motor. Ay, mi movie le tocó solo como el avión. Alas y motor. Y arranque. Y arranque, mija. Bueno. Esperen que don Homero me está listando una masita porque, aunque esta está durita, pero bueno, ¿será que la podemos utilizar? Venga a ver. Y eso es porque, porque dejamos las masitas por fuera de la bolsa. Pero estas tienen solución. Se pueden mezclar con un poquito de masa flexible y la podemos de pronto arreglar, don Homero. Miga. Miga, miga, ya la de Argentina. Vamos a listar. Voy a hacer varias casitas, así que ustedes van a compartir. Ay, qué rico. Leiga bien, Chobengo. Bueno, que leiga bien, Chobengo. ¿Qué es lo que dice? ¿Ahora qué dice? Dice que para mí que se lo consiguen mañana. Ay, si oye mi Madi. Mi Madi, mi Madi, ¿cuántas estrellas compra? Ya se han pago de la rifa de la clase de mañana. Listo, mi Dora. No se pierdan la clase de mañana porque las voy a matar del gusto. Por la mañana les envío las niñas que ya pagaron la clase para mañana. Mi Patricia también ya la pagaron. Ahora van a listar masa y una bola de copor número 5 o 6, ¿vale? Para mañana. No, no, Luciris. Que la clase de la tarde es súper espectacular. Dice Patricia Sandra. No, no, no. Las masas no se pueden de refrigerar. Ay, ¿sí les gustó? No, las masas no las refrigeren, niñas. Don Homero, ¿qué pasó con la masa que estoy...? Bueno, voy a utilizar esta, Don Homero. ¡Qué caramba! Bueno. ¿Esta sí quedó buena? ¡Uy! Esta sí está re buena, Don Homero. No, es que esta me encanta. No, esta sí quedó re buena, Don Homero. Bueno. Primera compartición. Muy bien, niña. Empiezan a compartir. Si no la profe... ¡Pailas! ¡Pailas! Bueno. Vamos a hacer apliques para la nevera o para que hagan portallaves. ¿Vale? Oseo cash. Eso, mi Mónica, no hay problema. Compartición y ahí está bien. Vamos a empezar con la primer casita, chicas. Ya también. Bendiciones también. Y vamos a sacar... Cuatro dolores, mi Grisel Gómez. Quince gramos. Nada más cuatro dolores, la clase de mañana económica. Se van a comer a veces esa clase de mañana. Voy a recuperar una masita y métala en agua. Métala un poquito en agua, luego la sacas y la limpias con un pañito húmedo y la amasas. O le colocas un poquito de masa livía y flexible. Con la grita, con la grita. Quince gramos, chicas. Una bellecera. Listo, compartido. Gracias, mi Mónica. Ahí está tu aporte. No hay necesidad que tengas que tener siempre el caso. Masita que está dura. Ya te lo dije, mi Sandra. Hago la bolita. Hago una lagrimita y la vamos a aplanar. Acabé de mandar a la de portallaveros de la clase de las... Hola. Acabé de mandar la portallaver de la clase de las tres. Sí, que hizo el portallaveres que hizo la profe Yolanda y que ella se lo envió para que lo veas. Ah, ¿ya lo hizo? Sí, ya lo hizo. Oiga, pero chicas, miren que nunca había visto que mandaran tantos trabajos como el que les enseñó la profe Lorena. Le llame, ¿qué les llame, Mayrena? Todas están haciendo esas chimeneas que enseñó la profe Lorena. Esas humeritas. Hoy las vi muy lindas. Las felicito, niñas. Ahí está, mi Sandra. Así, vea. Ahí está. Todas así, vea. ¿Listo? Una lagrimita. Espero que trabajen conmigo. Listo, la masa se debe guardar en la nevera. No. No. Que no. Ahí. Desde Argentina, Paula, hola, 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 buenas noches. ¿Puedo pagar la clase mañana en la tarde? ¿En la tarde? Sí. Pues sí la podría pagar en la tarde y después la ve. De pronto no se le da... Sí, claro, la pueden pagar, claro. ¿Para respecto al precio? Pasa como la del búho, Cris. Yo vi que hay muchas niñas que están preguntando por esta clase. Ah, pues la del búho. Sí, pero pues ahí está disponible. Que esta fue la primera clase privada del sábado. Con la pata caliente. La primera clase privada, no. La clase privada del sábado fue esta. Ahí está disponible. Hay una de profes que queremos hacer la cascadita, la que enseñaste con el búho. Ahí está disponible. No está en el mismo costo, chicas, pero ahí está. La profe Lorena no les dio el número de la bola en clase. ¿De qué? Eso es, Cris. ¿Cómo vendes las esencias? A ocho, ¿quién y la docena? Mire, entonces voy a sacar un poquito de color naranja o rosita, el que tengan. Yo le enseño a la Jéssica de aguas calientes. De aguas calientes. Un abracito a la Jéssica. Profe, abre bocas de la clase mañana. No, no, no. ¿No podemos mostrar un pititico, Cris? Cris, en Vieno. Ay, venga, yo lo miro. Cris. Ay, tan lindo. Del árbol, listo. Está aquí atrás mío y está aquí en mi hace ojitos. Esa bola de Loren creo que es bola número, ¿o qué es la del Long West? Diez. Diez, ya. Es que, profe, Cristian, es dependiendo. Si ellas van a usar una botellita más grande, ponen una bola número 12, una más chica, depende del frasquito. Bueno, vamos a sacar unas goticas. No, sabe que no hay que mostrar todo. Cris. No, hoy no se hace esperar. Cris. Las cinco niñas que manden hoy estas casitas que voy a hacer, les voy a entrar, les voy a dar de entrada clase gratis mañana. ¿Estás presente cuando se me hace termina? Tiene que terminar la par y tiene que pasar el WhatsApp. Cuando yo ahorita termine mis casitas y si ellas la hicieron, la mandan al WhatsApp y verificamos. ¿Vale? Aquí sale, aquí sale mi celular, ¿vale? Listo. Entonces, damos cinco entradas gratis mañana. Ya estuco. Sí, listo. Vamos con esa. A ver, ¿quién va a trabajar conmigo? ¡Sáquen esa masa, rápido! ¡Sáquen la masa! Bueno. Mi Claudi, reemplazar ese humo, hay unas que, pero el tema es con agua. ¿Qué, profe Cristian? Que es que ya esos olores le dan dolor de cabeza. Eso también lo hacemos para que tú vendas, ¿no? Sí. Pero si es para tu casa, hay unas que son de agua. Y, profe Cristian, si uno no quiere colocar la humerita, ahí se le deja el espacio solo para una velita con una esencia. Ajá. ¿Sí? ¿Y ya? Aquí. Bueno, vamos a sacar bolitas de un gramo. Oh, niñas, mañana lo ven, mañana viene el proyectazo. Ay, allá está que me hace ojitos, mi quiero mamonito. Las niñas que ya desde la noche vean el proyecto ya lo tiran en ese valor, si ya no se puede. Saquemos bolitas de un gramo. Sí, la ansiedad. ¿Quién va a trabajar conmigo? Mi masa hasta mañana llega. Ah, bueno, me lo hicimos. ¿Cree si estamos en TikTok? Sí, obvio. Hola, mi hermana Cravapul. Mi Rosa Silva, soy de pélula, estoy con pélula de brazo. ¡Aww! ¿Quién? Eh, Rosa Silva. Ay, mi Rosa Silva, que te pacho. Pues ella no va a poder hacer el proyecto porque está malita. No tengo más a ti, Cher. Ay, ¿cómo así? ¿Por qué no tienen masita? Bueno, háganle. Listo, listo. Háganle a ver. Entonces, para el techito de esta casita vamos a sacar bolitas de un gramo, ¿vale? ¿Esto no es el proyecto de mañana de la clase privada? No. No. Buenas, 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 buenas. ¿Qué precio tiene la clase de mañana? Solo 10 cariñitos, 4 dolores, 70 mexicanos. Ahí, miren. Baratos. 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 Bueno, vamos a hacer hojitas. Pero usted es muy rápida, pero pues, ahí está. Este es el reto de ganarse una entrada. Uno cuando tiene un reto que no va a ganar algo, son cosas que usted tiene que... Hacerle. Hacerle correr. Estamos como las emisoras. La primera que llegue aquí a la emisora y eso le toca hasta soltado y corran. Y corran, si así sean pijama. Vamos a hacer gotitas y cada gotita la voy a planar. No sé si no está con usted, pero estoy enferma, Rosario. Sí, mi Rosario, estás malita. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Porque mi Rosario también. Ella es la que a veces me lleva al par. Yo termino el programa y ella me manda la foto que ya lo hizo. Se utilizó a la perita, ma. La perita 15. Y estas lagrimitas de un grado, ¿vale? ¿Qué le pasó al Rosario? Ay, yo por qué no me veo allá trabajando, profe Cristian. Se bloqueó. ¿Se bloqueó? Ah, Virgen Santísima. Pero acá estamos. Bolita y la... Se bloqueó la muñeca, profe. Ay. No, ya si uno con la manito malita es mejor tenerla quieta. Porque pasa lo de mis menias. Ella quiere trabajar, pero la manito le duele mucho del golpe que tuvo. Mira. Estamos haciendo casitas de hadas. Hola, Jairo Salgado, buenas. Buenas, Cecilia Alván, Carlos de Ciudad Verde. Buenas, buenas. Ya hemos 400 compartidas. Vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Que el proyecto será una maravilla. No se van a arrepentir. Todo lo que hacen. Todo lo que ellos hacen, nos dejan con la boca abierta siempre. Ese proyecto, yo sé a quién le va, pero a reencantar. Lorena está en Facebook y dice, ¡oli! Ya la veo haciendo para decorar allá ese apartamento. Estoy inaugurando animales de desacerto para baby. Muy bien, Mónica. Entonces. Y en la guisa de buenas noches. ¿Quién más está por acá en TikTok? ¿Quién más está por ahí? Gina Cardona. Lorenita está arriba en el segundo piso haciendo la tomida. Ahí está, mírela, mírela. Ah, mírela, Lorena. Ya, hola, la Lorena. Mírela, ya. Ya está, vea, yo la pillé. Bueno, vamos a colocar el techo de nuestra casita. Ya estará la comida, dice Cristian. ¿Qué qué hace chateando? Que si ya está la comida. Vamos por aquí a colocar. Buenas noches, noches. Profe, desde San Mateo, Rocío García. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Rocío García, Rocío García. Me encanta, gracias a todos. Con mi tía de lo que sea. Así es, maíz. Yo sé, yo sé. Miren. Hola, I love you people. Coloco pegamento. I love you people. Ahí. Muy bien. Y. Ya casi hice, haces. La Lore, que ya casi está la tomida. Ya casi está la tomida. Y empezamos a colocar una capita de techito. Hasta mañana, porque mañana juega la rifa. Una capita, miren. Muy bien. Porque también, ah, que tal, que no se quiere, que no se ve. También las pueden hacer para llaverito. Pero para apliques para la nevera. Para hacer unos portallaves chiquiticos. Muy buena idea. Estoy muy triste porque mi salud se está deteriorando tanto. Creo que estoy muy baja de noca y que rosario sirva. Mi, mi, mi rosario. ¿Cómo es que me dices eso? Extraño, araña. Yo así estuve, mi rosario. Y ahí estuvo haciendo las aulas. Mira, ahí está la aula de puente. Esta la hizo la profe, estando malita. Están las verduras. Sí, mi rosario. Está la niña de la membresía. Póngase. Yo también esta... No se deje coger de la quel, mi rosario. Yo también esta semana estuve así y uno se pone triste porque uno le da tristeza que la salud se vaya como acabando, que todo eso. Pero, pero miren, niña, yo trato de meterle la... Dice que mi abuelo tiene 95 años y tiene amante. Ay, ¿se oye lo que dice don Homero? ¿Cómo que no se ve? Que mire que el abuelo de él tiene 96 años y tiene novia. Imagínense. 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 Coloqué pegamento. Es una sola casita las que tienen que... No, tienen que ser las que se va a proponer. Miren. Pero tan bellas. ¿Quién es? Que si es una sola casita las que se ganan la... No, toca hacer todas las casitas. No se ve en YouTube. Eso es mentira. Ahí coloco otra capita. Miren. Eso es pura galaxia. Galacia. Esa jalacia. Claro que se ve. Dice... Miren. Ahí voy. Qué lindos todos los trabajos. Como siempre. Gracias. Paula Lugo. Paula Lugo. Hola, Paula Lugo. Muchas gracias. Miren. Ay, cómo me... Ve y miras. Miren. Hola, mi Estefa, ¿cómo estás? Hola, mi Estefa, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Así, chicas, que no nos dejemos derrumbar. Recién llego. Pues bueno. Ahora sí, a la barbosa arte. Cuando ya manden por nosotras, ese día será. Eso no tiene vuelta de hoja atrás. Así brinquemos, saltemos. Pero mientras podamos. Ay, hagámosle la maña a la... Hagámosle la trampita a la vida un ratico. Y bueno. El día que ya manden por nosotras, pues ya. Ese día arrancaremos. Hola, mi Alba Rocío Aristic López. Hola, mi Rocío Hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo chigues? ¿Cómo va ese riñoncito funcionando? Miren. Ahí coloqué. Abajo coloqué. Cinco. Cuatro. Y tres. Están acostados igualitos. Miren. Y vamos a sacar por aquí ocho gramos. Ah, sí. Mamá, mamá e hijo. Hija y mamá. Ahí está. Ahí está. Bien. Acá estamos. Bien, bendito Dios. Bien. Ahí vamos de la mano de Dios. Pues yo ahí en mi recuperación. Hoy que estuvimos en la clase de todas estas mujeres emprendedoras. Ayudé un ratico. Hoy tenía como siempre un poquito de mareo y de tembladera en mis manos. Pero así hicimos la clase, así. Y va llegando gente nueva. Y va llegando gente nueva. Y va llegando niñas que también quieren aprender. Esto es como un voz a voz. Empiezan. Ah, ya están enseñando clases gratis. Y va llegando la gentecita. La verdad que sí. Y va llegando niña, ¿cierto? Ah, sí. Llegó una chica. A preguntar. Sí, porque ahí ella vio. Que ella vio y ella quería. Y dijimos, ay, la clase es hasta el otro viernes. Dijo, pues acá vendría. Miren, chicas. Aquí con esta gotica vamos a alargarla bien, 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 así. Muy bien, Madi. Amén, 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 amén. Así es. Para adelante, es para allá. Aplanamos. Mucha paciencia que dio la de Fortaleza Rosario. Adelante, ánimo. Dice Luz Estela que echa bala. Sí. Ella que me, estos días me estaba dando, ella, entusiasmo y a ver. Que no hay que darles positivo. Las tristeras se llevan de la mano. Esa sí. Lindo afán, saludos, Inés Juárez. Entonces yo también me iré para allá y dice Estefanía Mariles. Pues venga para acá. A ver, Estefan. Usted sabe cómo es que la recibimos aquí, mi Estefan. En San Cocho. Aquí todo el mundo se recibe con los brazos abiertos y el plato lleno de comida. Porque ahí hay colchones. Y hay hartos colchones, dice de hecho vengo. Miren. Por mucho le toca dormirme, Estefan, con Matis. Sí, ahí no pierde. Hola, buenas noches. Aquí tratando de verlos, pero en el barrio hay bajones de luz y está complicado. Estuve haciendo vuelosito. Los felicito. Muy lindo todo. Nuri Rodríguez. Ay, mi señora Nuri. Y Juliana. Miren. Vamos abriendo, chicas. A mí también, Diana Paella. Obvio. Venga para acá, Dianita. Vengan. Vengan. Vengan al tío y hablen de lo bonito. Vienen a charriza con el tío. Con Don Homero. Con Chobengo. Con Loren. Con Sofi. Con Cleider. Con Matías. Con Paco. Con Emilio. Con Sarita. Con la profe Yanet. Eso aquí. Yo voy a ir muy pronto por mi zancocho de gallina. Dice Alba Rocío Oristini. Mi Rocío. Usted sabe que aquí tiene las puertas abiertas. ¿Qué dice? Apenas el doctor le dé salida. Que diga. Ya puede ir a estrenar ese riñoncito. Aquí las. Pero usted sabe que aquí. Yo la recibo a todas con los brazos abiertos. Lo pueden decir las niñas que han venido acá. Miren. Apenas para echarle la pata a Matis. Ay mi Estefa echándole esa pata a Matías tan chiquito. Miren. Aquí vuelvo a ruletear. Vamos a sacarse ese color profe. Este color se saca con naranja. Flu. Flu. Miren. Un poquito de. Ah no. Un poquito nada mal hecho. Solo un poquitico ya les da el culo. Ya han votado. Ah bueno. Mi Griseldina Coma. Muchas gracias a las niñas que han votado por la profe. Ay sí. Muchas gracias. Muchas gracias por ese apoyo ahí en la página. Miren. Y acá coloco. La. Caperucita hacia arribita. Miren. Ay Brunilda. Y aquí ustedes van a enrollar. Lo estoy haciendo. Muy delicadamente. Muy suavemente. Don Homero que cuando vas para Bogotá. De nuevo. De pronto el lunes. De pronto el lunes mi Estefa. Es que Don Homero fue a Bogotá mi Estefa. Pero no iba por el lado donde tú vives. Sino iba por Mondoñedo. Entonces por Cota. Entonces por eso no te pudimos enviar nada. Porque no iba por donde tú vives. Sino iba por la parte de abajo de Mondoñedo. No iba por allá. Miren. No iba para la obra esa. Ahí. ¿Listo? Buenas noches profe Cristian. Hola. Hola Ángela. Amanda Elizabeth. Qué lindo. Miren. Ahora le vamos a hacer la puertica. Una puertica. La puertibris. Profe Cristian. La puertibris. Qué bellecera. Qué bellecera. Medio gramo. Muchas gracias. De nada mi Estefanía. Madre. Miren. Medio gramito. Todo el gusto. Y vamos a hacer un cilindrito. Yo también quiero. Ese Yolanda Flores. Qué quiere mi Yolandita. Qué quiere. A Matis. Echale la pata a Matis. De 15 milianita. De 15. De 15 gramitos el cuerpito de la casita. Así que sirvieran esos tarritos de Nutrevela. De Nutrevela. Esos frascitos si no sirven. Claro. Obvio mi Estefan. Miren. No le vaya a llenar el capo tampoco. Un poco el baúl. El baúl. Y colocamos aquí esta puertica. Yolanda Flores se ríe. No se acuerda qué es lo que quiere. No se acuerda. Miren. Micto Alzheimer. Eso dice el tío maldito Alzheimer. Uy. Y vamos a marcar la puertica. La puertibris. Es el 15. Ahí miren. Para separar bien la puertica de la mitad. Y háganle unos. Hola, mi amigo Ramírez. Buenas noches. Saludos a todos. Desde Colombiano. Mónica Prieto. Tengo su trabajo. Edi Caspar. Miren. El problema de Matis tira gases lacrimógenos. ¿Cómo sabe que Matis tira gases lacrimógenos? Y mi movie sin bañarse. Y mi movie sin bañarse. Como que estás igual. Mi movie y Matis. A ver. Vamos a hacer una tira de masa muy delgadita. Ah, María Olga. Hola. Vamos a hacer. Ve. Y si tú se espera de chaval. Ay, yo mío. Mira. ¿Cómo saben que ese Matis echa esos? Eso es lacrimógenos. Las leñas que sufren de riñites pueden venir que mi Matis las arregla. Sí. Cualquier cosa. Eso aquí Matis. Bueno. Aquí chicas. Matis se la pasa en diciembre echando polvo. Ajá. En todas las fechas, mi Estepa. Me espera todos los días. Miren. Ahí colocamos. Profe Cristian. ¿Las niñas si ven bien ahí o estoy muy lejos? No, están bien. Ellas están dichosas. ¿Están dichosas? Sí. Hola, ¿y? Ahí, miren. ¿Por qué de envío Matos se echa sus gases? ¿Es su raza? Esa es la raza de él. Sí. Miren. Ahí están. Entonces. Ahora y en la hora. Dicen por ahí. Me regala la masa negra, hijo. Vamos a... Ay, yo dejé esta masita acá por fuera, miren. Un poquito de masa blanca y un trisitico de negra, hijo. Un tris de negrita. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Como vamos que el treinta y uno de agosto estará... ¿Quién? El treinta y uno de agosto estará habilitado para hacer la votación por la profe en dos categorías que ha sido nominada. Esa es la tía Mimi. Ay, muchas gracias, tía. Sí, las votaciones pasan hasta el treinta y uno de agosto. Pero no dejen para votar de último, sino votemos todos los días. Miren. Vamos a sacar unas piedritas matizaditas. Miren. Así. No les doy gramaje. Puede ser de medio gramito. Hagan unas piedritas así, chicas. Qué bello, Erika, no es mi gracia, Mónica García, Mónica García, España, España. Ahorita les muestro, vean, las niñas que quieran decorar con estas casitas, las plantas, las que nos gustan las plantas, tener nuestras planticas. Le colocamos un palito de pincho y para decorar las plantas se ven lindas. Mi Julia, ahora la profe Yolanda me llevaba volando, pero lo terminé, solo falta la pintura. Ay, qué bueno, mi Juliana. Yo sé que vas a vender muchos de esos. Muchos. Entonces hacemos unas seis, siete, ocho pedritas. No nos da olor a comida, Cris, ¿qué será? No sé qué página es donde se vota, se llama Artes Sin Límites. Tú buscas ahí Artes Sin Límites y ahí dice Jugar en esa página. Y ahí vas a jugar, a jugar, ahí buscas las dos nominaciones y votas. Van a mi página, Loren les enseñó ahí. Profe, recuerda el búho que dijo mi Estefa. Pero hay una obra. Nosotros aquí no nos huele a ese perro caliente. Poquito. ¿Ya está? Sí. Bajen, eso bajen que acá comemos, Loren. ¿Sí? Claro, mami, eso aquí les damos un poquito a las niñas. Perdió la chef, acá está al lado. Miren, entonces colocamos pegamento. ¿Qué quieres hacer? Y coloquen las piedritas. ¿Tú lo quieres, yo lo quiero con jalapeños? ¿Sí? No hay pepinillos. Yo quiero con pepinillos, jalapeños de todo. ¿Quieres pepinillos? Mentira, mi amor, de eso no hay, si no es por molestar. ¿Quieres pepinillos? Sí, 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 claro. Claro. Con todo lo que hay, con todos los juguetes al profe Cristian. Es rico a la entrada, pero a la salida, a la huerte, pero acá que se pide. No, jalapeños. Ah, jalapeños es lo que no hay. No. Ah, quién va a ir. Y acá. No, pregúntale qué programa, qué manualidades, hay perros, hay goros, hay comida, hay sustentados. Como si fuera una visita. Don Homero pregunta. Pregunta, pregunta, pregunta. Que si han estado en un programa donde hay perros, gatos, loros, gritan, lloran, ríen, comemos, el tío fastidioso. Miren. Cristiana, ahí te hizo mi like, diga nomás. ¿Has visto la primera casita? No, todavía no la he terminado, profe Cristian. ¿Hasta falta? Cris, cójase duro. Miren, ahí. Te viene el Wipi, Wipi. Listo. Miren que nomás, así sencilla, ya nos queda un arreglito para vender, para la nevera o para decorar un portal lápices. Está genial. O para las materas. O para las macetas. Mi amor, ahorita me puedes regalar una suculenta de allá afuera. O de acá. Ah, allí yo tengo unas macetitas, mi amor, aquí arriba, mira. Está nominada a dónde y qué hay que votar. Si no, tal cual sea, yo te envío un video para que te guíes cómo votar. Hay unas macetitas que tienen plantas natural, amor, por ahí en eso. Vamos a sacar tres hojitas de menos de medio gramito. Tres. Medio, medio gramito. Otra, don Homero. Qué hermosa, qué hermosura, qué hermosura. Entonces. Muy buenísimo, ponerme aquí. Quítale el nom. Tienes mucha. Entonces, ya les voy a enseñar. Vamos a hacerle tres goticas para las... Mañana tengo que entregar un marco que te dije. Sí. Que te dije que tocaba hacer para la caja de los tacos. Ahorita te envío una foto para que mires cómo me quedó. Ay, bueno. Ay, sí, claro. Me acuerdo que ella me dijo que quería... Tenía que decorar unos tacos de... Una cajita para tapar los tacos de la energía. Parece que hermosa, hermano, mágica de Janet Lora. Y ahí un psicólogo completo. Creo que acá a mí, mis menias, estamos locos. Así dicen que es mi programa. Loco. Pero por eso es que ellas están aquí. Uy, profe Cristian, que está soplando. Ya va a decir que mi... Ay, que es que la matera tiene lagartijas. Mentiroso, profe Cristian. Es que quiero mostrarles con esta planta cómo podemos decorar con este adorno que estoy haciendo. Muy bien. Entonces, aquí colocamos tres hojitas. Gracias, tío. Porque tengo pendiente... Comprar y preguntar. ¿Listo? Darly y Darly. Mi Darly, muy bueno. Empezando a moderar, pues el micro me encantan sus trabajos. Sí. Quería preguntar. En ocasiones, al hacer bolitas, la masa se cuartea. ¿Es por qué? Puede... Tiene... De pronto. Puede ser que tiene bastante grasa o crema en la mano. La masa puede estar muy reseca. Hay varios factores, profe Cristian. Sí. Sí, puede ser varios, varios factores. Masa muy seca. O están colocando aceites en la mesa, aceite en la mano. Y esto genera que se reviente la masa. ¿Cómo no compraste la masa acá? Ajá. Miren. Y acá le voy a colocar una florecita. Profe, me regalas la masa morada, por favor. En estas clases, ante todo, la calidad, dice mi Sandra Isabel. ¿Qué es la morada? La morada. La morada, sí. Con un expulsor, voy a sacar por aquí una florecita. A ver. Una florecita. Y me envíame por WhatsApp para poder dar el botón de la persona. Escríbanme en WhatsApp. Vamos a sacar una florecita, ¿vale? Cristian, ayúdame, por favor. ¿Qué hizo Cristian? Quiero votar por la profe y yo les envío ahí un video. Sí. ¿Cuántos gramos el techo? El techito, ocho. Y Migda Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, Migda hermosa, ¿cómo estás? Miren. ¿Cómo le fue? Una florecita y colocamos pegamento. Pegamento y bien. Son cosas pequeñas, pero como ustedes me han dicho, profe, enséñanos cosas pequeñas para... Para comprarle las masitas. ¿Listo? Muy bien, Margarita. Sí, esa es la decisión. Miren, yo voy a iniciar el placer, ¿no? Ah, ¿el tío ya empezó yo otra vez la universidad? Sí, sí. Ah, Gemi, chica, razón que no lo tenemos tanto por aquí. Las galletas que te mandé. Ah, bueno, mi niña, está quedando muy bonito eso. Entonces, las niñas que de pronto dicen, profe, yo lo quiero para... Ahorita lo voy a maquillar, no va a ir simplemente así. ¿Le pueden? Se venga para acá para poner una reposte. Nos tocó, Cris. Nos iría muy bien. Vamos a colocar un palito de pincho. ¿Esto es por qué? Para vender tortas. Porque yo lo quiero para decorar mis plantas. Pero si ustedes lo quieren para decorar un portallaves o si lo quieren para aplique de la nevera. ¿Vale? Entonces, ahí coloco un palito. ¿Cuántos son los pedacitos del pecho, mamá? Las goticas de un gramo. De un gramo, mi Liliana de Tancur, eh. Un gramito. Entonces, tiene un video de cómo se hace una lagartija. Una lagartija. ¿Puedo poner una piedra como pisa papel? No. No, pero ya veremos. No, pero ya que me dijo, pues lo vamos a hacer. Un día, ¿no? Sí, vamos a colocarle acá un poquito de matiz a las hojitas. Púngale entrando para diciembre. Ya está de eso. De diciembre para. Ay, Che, ¿qué haces por allá? ¿Dónde está mi Ay, Che? YouTube. Ahí, esas niñas mías, ellas me buscan por donde sea. Ya estás completamente terminadas. Se las enseñan a mi profe Jané y a Loremito. ¿Listo? Mire, ahí le coloco. Estas son unas galletas muy ricas. Ay, sí, ella siempre nos provoca. Ya casito, dice la abeja botánica. Ya casito. Bueno. Ahí vamos. ¿Qué pasó, profe Cristian? ¿Ya le dio hambre? Es el olor a pan. El olor a pan. El profe lo pone mal el olor a pan, niñas. Vamos, niñas, a compartir. Sí, Cristian. Pero si ponen la repostería. Un poquito. No se las puedes comer porque se quiebra el negocio. Ay, pero ya viera a mi migdance glotoneándole ahí al profe, dándole galletas. Ay. Me imagino ella consintiéndola, consintiéndolo como un nieto. Toca probar el producto. Obvio. ¿Cómo se llaman así esas sopas? Te las puedes ganar ahorita en la rifa de mañana. Por nueve cariñitos nada más y te llevas un curso gratis. Miren cómo es chévere, bonito. Y digamos que yo lo quiero colocar aquí a mi planta, profe Cristian. Miren. Para decorar esta linda plantica. Muy bien. Miren cómo es chévere. Para los jardines, miren. Miren. Ay, que una planta con un muñeco de porcelanicrón. Miren. Que tenga los ancudos donde peorarse, al menos. Miren. Las hormigas. Miren cómo se ve esa casita de hadas ahí en nuestras plantas. Miren. Súper compartido. Gracias, mi Andrea Loaiza. A mí ella dice que es una cravapu. Bueno. Voy a hacer otra. ¿Hacemos otra o no? Sí, porque toca. Sí, toca hacer otra, profe Cristian. 825 compartida, niña. Vamos para arriba. ¿Hacemos otra o no? Pues dirán. ¿O no quieren más clase? Nos vamos a descansar hoy viernes. Tal cual, mi profe. Yo le haría una bandeja solo para él. Ah, yo sabía, yo sabía. Otra es para ustedes. Yo sabía, mi amiga, que usted consintiendo a ese profe Cristian. Un número, profe. Ya no tenemos numeritos, pero si quieres, te doy por el aula. Pueden participar por el aula. Sí, Cristian, denle la oportunidad a las niñas. Ellas quieren. Después de la hora, ¿hay alguna le asigno ese número? Bueno, vamos a hacer otra, ¿sí? De pronto hay una niña que me diga, ay, profe, no pude cancelar. Entonces, mi abuelito hace el número y yo se lo doy. Cristian, que tú arruinarías la pastelería. Ok. No estamos cansados, profe, dice Adri. Ay, bueno. Estamos cansados, profe. Ah, bueno, entonces vamos. ¿Nos vamos ya, entonces? Sí. Vamos por aquí a hacer otra casita. Y van siete motivos. Siete motivos de mini animales, portallaves individuales. Bueno. Están viendo esas bellezas que están en la mesa, dice Mimigda. Ay, sí, Mimigda. Estas ya las tienen, Mimigda, estos siete motivitos que son de membresía. Son las siete canasticas, donde hay conejo, patico, cochino, rana, vaca, oso. Ya las tienes ahí. No, mi Amanda, pero te los puedo apartar ahí, en caso de que las niñas mañana no cancelen, te asignaría un número para que te ganen las tizas. Ajá. Y para que se ganen las aulas, profe Cristian. A ver, las aulas sí se las llevan de una apenas cáncer. Exacto. Vamos a sacar 15 gramos en color chocolate o negro. Imagínate, 3.5 dolores. ¿Económico? Súper económico, profe, la verdad que sí. Barato imposible. Miren, vamos a sacar 15 gramos. También para el cuerpito de la casa. Saludito, cobala. ¡Holi! ¿Qué cuesta la cortesía o la membresía? ¿Brisas de león? Hoy, brisas de león, la membresía, vale 14 dolores, la mensualidad y te llevas de 4 a 5 clases privadas. Si alguien no cancela, pues te doy ese número, Amanda. Ese número te lo daría, o dos, o tres, los que vayas a comprar. Igual las aulas te las llevas. Hago cilindrito. Recuerden que cada niña que compra aquí un número, directamente se gana un aula. Sí, claro. Aquí no pierden por ningún lado. No ganó premio, pero se llevó las aulas. Ajá. Sí, entonces no pierden por ningún lado. Hago cilindrito, ¿vale? Y aquí voy a cortarle, chicas. Las tablitas están divinas, dice mi Rosario. Mi Rosario las quiere. Mi Rosario no tiene las tablitas. Hágame el favor y me le manda eso a mi Rosario. De una vez para que se distraiga. Mándemele ya, hágame el favor. Lo voy a mandar. Ahí te mando, mi Rosario. Yo lo mando para que se distraiga. Mándemele las tablitas a mi Rosario para que me haga el favor y se me distraiga ya. Ya. Orden aquí de la empresa. De Administración. De Administración, ya. Me confirma si ya les llegaron porque ya las envío. Aquí es así. Aquí es así. Vamos a marcar en toda la mitad la puertica, ¿no? Esta es la ministra, ¿cierto, amor? La ministra que me distrae. La ministra de la cultura. Ahí. Ahí. Verifíqueme que ya llegó, mi Rosario. Eso aquí es así. Basta que le dé unirte y está para adentro. Oiga, dele unirte y ya, de una vez. Y mejor dicho, se me pone a hacerlas. Y aquí texturizo la puertica, ¿vale? Texturizo la puertica. A ver, estoy esperando ingreso, mi Rosario. ¿Usted sabe qué? Sería que se me desmayó. Natalia, ¿qué número me quedó para arriba? Ay, mi Natalia. A ver, por WhatsApp, ¿por qué? Para que Cristian se ponga a buscar todos esos números ahorita. Vamos a texturizar. Ay, texturizamos. Texturizamos la puertica, bien texturizadita. Y nos vamos a copiar de la profe Yolanda. Vamos a hacerle un tabloncito a la puertica. Dirá la profe, mírela, mírela, ¿eh? Vamos a sacarle. Pocámosle dos tabloncitos chiquiticos. Vamos, mil compartidas, profe Cristian. Muy bien, háganle. Vamos ahí, vamos bien, vamos bien. Pero, pero mire que uno se pone a decir, mil compartidas son mil compartidas. No es cualquier cosita. Miren, y aplano, aplanen. Y vamos a colocar, chicas, aquí. Por aquí colocamos. A mí me hace bendiciones por tanto, pero no aceptado. ¿Qué pasó, mi Rosana? Me han dado la solicitud, señorita. Mande solicitud, que el profe está aquí esperando la solicitud, mi Rosario. ¿Cuánto fue el cilindro, profe? De 15. 15 nanos. El profe Cristian está. ¿Letras en porcelanicrón? ¿Letras en porcelanicrón? ¿En porcelanicrón? En porcelanicrón. En porcelanicrón. ¿Cómo lo dijo? En porcelanicrón. Aquí, marco la puerta otra vez. Y este lo voy a rayar al contrario. O sea, le voy a hacer las marquitas al contrario. Así. Lo hago con esta partecita acá del cuchillito. Así. ¿Llamando la solicitud? Claro, tiene adentro. Ah, perfecto, mi Rosario. Con mucho cariño. A mí ya cancelé, profe, Britán. Y muy bien. Ay, gracias, niñas. Muy bien. 1068 compartidas. Gracias, tía Mimi. Ay, bueno. Si las niñas cancelan, mañana le hago carne asada, profe Cristian. O si no, toco huevito frito. Y me toco huevito otra vez. Ahí, mire. Este es tu rizo. Ahí. ¿Se ve? Le echamos cilantro como fue. Le echamos cilantro ahí al huevito encima y bueno. Ruda. Uy, ruda. Ay, los huevos tibios con ruda son ricos. Sí, hace rato no. No come huevo tibio. Voy a hacerle estos días unos huevitos con ruda, profe Cristian. Muy bien. ¿Qué número tienen? Ahí. No quedan numeritos, pero pueden escoger uno. Y es que si abrimos una hoja ya es mucho y no la compran. Miren. Entonces, vamos por aquí, chicas, a hacer el marco. El marco de la puerta. Entonces, lo voy a hacer con la misma masita color café. Saquen un trocito y vamos a hacer un rollito. Rollito. Tenemos doscientos. Tengo huevos tibios. Yema blandita. Ay, con yema blandita y una tajadita de plátano encima que usted les picha ese platanito así. Uy, así, miren. Y luego. A mí me gusta el huevo blandito, pero melcochudo. Así a guau, 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 no. Me gusta melcochudo. Que usted le restriega ese plátano así por encima. Uy, qué rico. Ahí. Hago rollito. Rollito. Ay, venga, yo miro mi muñeco que está allá atrás. No, tan lindo. Está que me hace ojos. Está que me hace ojos ese muérgano que está aquí. Está que me hace ojos. Qué risco, qué risco. Cris, yo espero mis aulas de las verduras mañana me pongo juiciosa. Bueno. Esto mi Juliana Herrera, muy bien. Con mucho gusto mi Juliana. A trabajar en pequeña, muy bien, muy bien. Bueno. Y vamos a colocar pegamento, niñas, en el borde. Listo, Doris, muy bien. Me escribió Amanda, gracias. Miren, en todo el bordecito de la puertica, colocamos el marco. ¿Vale? Miren. Esto es como jugar a las muñecas. En serio, miren. Y cortamos, ¿vale? Cortamos. Y cortamos. ¿Listo? Miren. Y el marco lo voy a hacer martillado. Para que no me quede la misma textura de la puerta. Miren. Y esto mi Mara, muy bien. ¿Por? La mata es de porcelanica o no. Ella sí es suculenta, suculenta. Esta, esta es una suculenta, suculenta. Una planta de verdad. La que está decorada, sí. Es porcelanica. Y martillamos el marquito. Martillamos, martillamos. Me miren. Todo el mundo siente esa frustración. ¿Cuál? La que dice Alejandra Moreno. Profe, ¿nunca sentiste frustración? Porque aunque sabías que lo que hacías era lindo, no se vendía. No. Nunca. ¿Ya hiciste? ¿Compartías? Nunca. Don Homero me decía. Digamos. Que yo salía a vender para una ocasión. Y decía. Bueno, no vendí como mucho. ¿Cierto? Y después me veía haciendo otra montonera. Y me decía. ¿Y usted para qué hace más? Si allá tiene otra. Una cajada guardada. Y yo le decía. No, es que ya viene tal fecha. Y yo voy a vender todo. Lo que está guardado y lo que voy a hacer. Y así era. A veces me hacía falta. No, yo nunca he sentido frustración. No, 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 no. No. Es que no se me cabe ni en la cabeza. No, nunca. Ni siquiera cuando. Chicas, cuando fue la pandemia. Que como que ya desesperada. Yo siempre estoy enseñada a manejar gente. A mis clases. A mis alumnas. A todos. Dice Don Homero. Usted parece psicóloga. Porque todas le cuentan una cosa. Da consejos. Le dan consejos. Entonces, cuando la pandemia. Ya el desespero. De estar encerrado. Ya uno como que. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. Dijimos con Lore en un día. Viendo la necesidad en el conjunto. Donde vivíamos. Decíamos. A las cinco de la tarde. Seis de la tarde. Que usted siente que esa barriga. Ya le hace como. Y que usted quiere la empanada. Que ya no volvieron a abrir. Porque por la pandemia. No se veía una hamburguesita. O un. Bueno. Qué sé yo. Entonces. Viendo la necesidad. Que la gente decía. Ay. Pero no. No. Es que ya como no abren. Para comprar una empanada. Ni nada. Pues dijimos con Lore. Oiga Lore. Y si nos ponemos a hacer empanadas. Y vendemos acá en la casa. Por la pandemia. Y Lore dijo. Pues yo no sé más. Usted verá. Hagámosle. Y nos pusimos una tarde. Chicas. A hacer empanadas con Lorena. Y como siempre. Ustedes siempre. Encontrarán mi casa. Sea acá. O donde sea. La puerta de mi casa. Nunca está cerrada. Nunca. Ustedes vienen aquí. Y la puerta de mi casa. Está de par en par. Si ustedes se asoman ahorita. Aquí tengo la puerta de par en par. Nunca puedo estar con la puerta cerrada. No sé qué pasa. Ni aquí. Ni en el conjunto de vivía. Siempre la puerta abierta. Nos decían que éramos calentanos. Pero no. Pero mi puerta siempre está abierta. Entonces empezaban. Ay. ¿Qué están haciendo? Doña Janel. No. ¿Qué estamos haciendo empanadas para vender? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio van a vender empanadas? Sí. Y empezamos con Lore. Entonces ya los vecinos empezaban. Ay. Que allí en la casa de 36. Están vendiendo empanadas. Entonces ya llegaban a pedir empanadas. Luego empezamos que manden arepas. Ah. Vamos a hacer arepas rellenas. Vendemos arepas rellenas. Ah. Que vamos a vender. Resultamos vendiendo almuerzos. ¿Sí o no, profe Cristian? Sí. O don Homero. ¿No fue así? Sí. Los fines de semana era plato especial. Exacto. Para la primer pandemia que fue para mayo. Pues imagínense. Teníamos pedidos de comida especial. Lo puede decir mi Rocío que está ahí. Que es la niña que tiene trasplante de riñón. Yo he puesto a trabajar todas las abijitas. Entonces mi Rocío decía. Profe, usted cocina tan rico. Pero yo, yo no. O sea, yo quiero vender, profe. Entonces usted me da un precio. Y yo también ofrezco. Y mi Rocío que está ahí viéndonos. Ella ofrecía los platos también. El domingo va a haber zancocho de gallina. Beber ajiaco. Y ella decía. Profe, tantos zancochos. Tantos ajiacos. Tanto. Y resultamos vendiendo comida en la casa. ¿Sí o no, profe Cristian? Sí. Me daba la una ese día. El profe Cristian cogió su moto. Y ayudaba a vender en el conjunto. Don Homero ayudaba a repartir. Entonces son tantas historias, tantas cosas, niñas, que yo nunca, no nos sentíamos frustrados. Tocaba desmechar tanta pechuga, niñas, que nos dolían las manos. Y Don Homero se hizo un invento. Ya de tan, mire, se ríe por allá. De tanto desmechar pechuga nos dolía muchísimo las manos, niñas. Y a Mati la quijada. Y a Mati la quijada. Entonces, Don Homero dijo, te voy a fabricar un desmechador de pechuga. Y yo, ¿cómo así? Pues por allá, chicas, se inventó. En el taladro, yo no sé, chicas, le adaptó al taladro un tenedor. Y el tenedor le abrió los dientes para todos lados, chicas. Metíamos la pechuga ya fría, cocinada ahí. Y con el taladro él le hacía... Y ese tenedor desmechaba toda esa pechuga, chicas. Eso era un caso. Ay, no, eso era un caso perdido. ¿Cierto, Don Homero? Mi amor, regálenme un poquito de masa rosita. Color rosita. Rosadita, fucsia. Entonces, la verdad que nos ha pasado tantas cosas y nosotros le hemos sacado provecho a todo. Un poquito de masa rosada, amor, que necesito para este caparazóncito que voy a hacer. Entonces, han pasado aquí de todo y no nos hemos derrotado con nada, chicas. Le hemos hecho por un lado, por otro. No, de allá, mi amor, de la rosa. O ven, fucsia, para que no se ponga esta pala. Por todo lado le hemos hecho la comba al palo, ¿cierto, Profe Cristian? Sí. Y duramos vendiendo mucho tiempo, mucho tiempo. Ya la gente... ¿Qué restaurante? Exacto. Ya la gente por la pandemia empezaban a preguntar. Ya sabían que ahí vendíamos comida. Nos daban las once de la noche vendiendo empanadas, arepas. Bueno, todo lo que pedían. Resultamos haciendo palitos de queso, rellenas, arepas rellenas, arepa de huevo mista. Eso que no hacíamos pastel de yuca, hacíamos marranitas. No, que no vendíamos, chicas. Y ahí nos la buscamos la plata. Entonces, y para todos. Esos son tantas historias que uno... No estamos hechos de solo... De solo qué, decimos. Eso le hemos metido la ficha a todo. Entonces, por eso no se desanimen, niñas. Cuando ustedes pongan un negocio de lo que sea, sigan luchando, sigan luchando. Sigan luchando. Luchen, luchen. Y verá que algún día les va a pelechar. Listo. Cuando uno vende, el problema muchas veces no es el vendidor. ¿No? Es el comprador. ¿Es el comprador? Claro. Sí. Es decir, no se me busca en su mercado. Don Homero inteligente con esa fábrica. Me echaba. Sí. Ay, no, 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 no. No queda tan perfecta, pero era rápido. Vamos a sacar, chicas, ocho bolitas. Ocho bolitas. Tres bolitas de ocho gramos. Ay, les voy contando poco a poco nuestras historias. ¿Cómo nos inventamos para que no venga? Sí. Y el profe Cristian también ha tenido unas aventuras. ¿Cierto? Ni contarle. Cuando la pandemia, en ese mismo estante, haciendo nosotros vendiendo comida en la casa, Don Homero le salió a hacer el parque... Parque, ¿cómo se llama ese parque de Bogotá, mi amor? Esa es la humedad. El humedad Juan Amarillo. Las niñas de Bogotá lo deben de conocer. Y Don Homero le dijo a Cristian, bueno, allá va a haber mucho trabajo, pero allá... Es cerrado. Eso es cerrado. Allá no va a haber quién le vende una gaseosa a todos los trabajadores, ni quién les venda comida, ni nada. Y el profe Cristian dijo, pues espere, yo me consigo una caseta de gaseosa que nos la alquilen o la presten, y yo me voy a venderles allá comida a la gente. Y el profe Cristian se consiguió su caseta, surtió de gaseosa, de todo, y el profe Cristian les vendía la comida a la gente. Y solo entraba él, era el que les fabricaba sus empanadas, y en chaques de la empanada iba haciéndoles el almuerzo, y les vendía el almuerzo a todos los trabajadores. Solito, solito. Había un trabajador, o hay un trabajador de Don Homero, él es media lengua, le decimos Jaimito. Entonces, el profe Cristian a veces pues le cogía el tardón, no, no, ni él les hacía un sudado, les inventaba. Y entonces una vez el profe Cristian le sirvió como que arrocito, arrocito, arrocito. Y el sudado llevaba pollo y yuca. Eso, le hizo un sudadito de pollo yuca, y entonces él le pareció como poquito. Ustedes saben que a los rusos les gusta la comida artica. Los constructores. Sí, y entonces el profe Cristian, entonces el señor le dice a Don Homero, no, ¿cómo le dijo amor? Cuenta tú que... Yo le entregué el plato, pues siempre le servía a todo. Sí, porque... Después estaba, pues arroz y la papa, pero pues con color, ¿no? Sí. Se veía bonito. Con guisito. No como el de Paola Jara, no, 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 ese tenía guiso. Sí, ese veía naranjita. Ese sí tenía guisito. Me decía, mira, chino, decode ese platico, después le ponía un catanito, después le ponía una salada, algo así que se vea divina, joder, como así. Qué pojo, qué comer. Qué pojo, no. Ay, no, él le decía... Él habla así, él habla así. Él habla así, cuando Don Homero llega a contarme, dice, ay, mi amor, imagínese qué. Le dice a Cristian, chino, decore ese patico. Pónele un pedacito de patanito, saladita ahí al lado, decórelo. Que decórelo. Y el profe Cristian con ese afán que decoren y que nadie no coman, mijos. El solo. Ya no, Cristian no se ponía con cuentos, sino tú a esa gente le hacían un sudado y repártanle allá a la gente y véndale. Mire, chicas, ahí estuvo las goticas. Y estas goticas van a ir acá. Mire. Qué historias, ¿no? Que íbamos a creer que hoy les íbamos a contar a las niñas una parte de nuestras historias. Hay muchas. Hay muchas, sí. Y por aquí, chicas, el profe Cristian en las navidades se iba a vender sándwiches a Bogotá. Con los amigos. En la séptima. Que es que, mamá, me voy a ir con mis amigos a vender sándwiches, que eso es mucha multitud de gente. Y se llevaba a todos los amigos por allá a vender sándwiches. Es que son tantas historias, chicas, que eso por todo lado le hace uno. Miren. Miren tan bonito, qué chévere. Miren. Sí, segunda casita. Y vamos. Segunda casita. Vamos con el caparazón. Están dando tiempo, miren. Tiempo. ¿Ya quién mandó foto a WhatsApp? Ay, no. ¿Me miras, porfa, profe Cristian? Vamos a sacar, chicas, ocho gramos de verde. ¿Y ese ganso qué? ¿Cuál ganso, mi amor? ¿Este? Este. ¿Este? Es el búho que hice el sábado pasado, amor. Eso no es un ganso, mi amor. Disculpe, es un búho. Sí, porque los ganso tienen el cuello. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo me voy a decir que mi búho es un ganso, don Homero? Sí, mire, aquí ya mandaron, mire. Ay, sí, acá hay una mejita que ya mandó foto. ¿Quién es? Dora Magic de Estados Unidos. Ay, mire que ya mandó foto. Sí, señora. El primero ya lo mandó. Ajá. Bien hecho, ¿pa' qué? Muy bien. Uy, ya mandaron acá. Ahí sí se rega. Mírelas. La de Tancur, Claudia Hernández. Que es que ya mandamos, Cristian. Mírelas. Mírelas. Mande por medio de Tancur. Miren, entonces. No, pero este no es. Esto es otra cosa. Mandamos. No, no, sí. Sí. Ay, mire tan lindo que le quedó. Claudia Hernández. Claudia Hernández también. Ya acabo de mandar la casita. Bien, Claudia Hernández. Esta que acabé de hacer, amor. Miren, acá como no he leído. Miren, chicas. Aquí. Hago la lagrimita. Y vamos. Mi Silvia García dice, ay, sí. Ajá. Mírelas que sí. Mírelas cómo es que son. Que apenas les doy de entradas, ahí sí vuelan a hacer esos proyectos, ¿no? ¿A qué número son los chicas, Villavicencio? 313-231-9725. Miren, acá está fijadito. Los chicas ya están porque ya han comprado. Katy dice, mira el mío, Cris. Mira, Katy, manualidades, bonito. Mira, lo hizo con naranjas. Ya les mu... Ay, sí. Mírenla. Uy, Lorena, ¿qué es eso? Lorena, pero usted se bajó, Lorena. Uy, se está trabajando también. Uy, hablando de comida, miren lo que se prepara esta Lorena. Dios mío. Miren lo que preparó, Lorenita. Caceritos. Esto es cacerito. No nos gusta como de comprar tanto afuera. Miren. Ay, la Tiffany también se animó a mandar la casita. Bueno, vayan cogiendo un perrito ahí para cada una. Qué delicia, Lorena. Miren. Miren, Cris. Uy, qué delicia. Uy, uy, mi Cristina también. Uy, no, esas niñas están re juiciosas. Lorena, Velázquez también. También. Las mijas, dijo mi suegra. Judith, también bien bonito. ¿Para qué? Ójale, mírenlas. Cabe todo. Ay, qué dicha, niñas. Miren, chicas. Andra Isabel Diago también. Miren, un es peruco. Y ya vamos con la segunda. Sandra Patricia, uy, va adelantada también y ya tiene la puerta de la profe y yo también. Uy, mírenlas. Están de animosas. Sandra, muy bien. Vamos a cortar esta lagrimita en cinco. Moraga, muy bien. Uy, eso están re juiciosas estas niñas. Cortamos como una flor en cinco pedacitos. Coma, Cristian. Cómase su perrito caliente, Cristian Don Homero. Uy, qué rico, dicen por ahí. Uy, profe Cristian, ¿pero qué? Uy, profe Cristian, pero estaba como hambriado. Desde anoche no comía. Desde anoche no comía. Dios mío, santísimo, qué delicia. Miren, vamos haciendo cada petalito. No, eso huele como a rico, profe. Deme una mordidita. Mis menia dice que le partí el corazón. Eso fue el orenita que trajo eso tan rico, mis menia. Hoy está contenta porque como llegó el pupilo, entonces dijo, yo hago los perritos calientes hoy. ¿Qué está hecho? Mire. Qué rico, bendiciones familia. Laud y Montejo se ríe. Profe, mi mami está haciendo frutas para vender. Ay, sí. Para poder comprar más y está. Muy bien, Martica. Ay, qué bueno, qué bueno. Qué bien, ¿no? Mi amor, cómete el perrito acá porque se te infría. Primero la masa. No, no, no. Primero esto que ahorita ya alistas las masas. Muy bien, muy bien. Buenas noches, buenas noches, Lorena Parraga. Oiga, Cristian, sabemos que tiene hambre, pero no sea así tan acelerado. Tiene hambre, pero es. Tan exagero ese mimi. Hágale, profe Cristian, coma. Es que le di a Matis, por eso fue que eso no es así. Ah, es que le di a Matis. Cristian, no miro el mío, dice mi Lorenita Romina. Claro, más Tommy que toca mandarle hasta. Miren. Es muy importante. Miren cómo hacemos este caparazóncito. Oiga, pero yo no me voy a aguantar las ganas de pegarle un mordisco a un huevito de estos. Romina no lo ha dicho. Mmm, con rico. Mándame un mensaje ya, Romina. Estoy súper llena. No mi corazón partido. Es porque no puedo trabajar. Ay, meña. Aquí la cosa que usted come con ganas que Dios ha agrado rostro. Quiero a mi mamita. Miren, miro el mío, Lady Quintero, pero no me ha llegado nada. Abrimos acá, ¿vale, chicas? Miren. Estos platos los... Bueno, ya la veo. Estos platos los qué. Ah, pero mandarse fue el portón. Ay, qué bonito, ¿pa qué? Lo extrañé Carlos. Ay, miren. Cierto, Mar. Sí. Uy, este... Oiga ese portón que hizo la profe Yolandita. Miren cómo le quedó a... A Lady. A Lady. La boba sabe. Ole, la boba sabe. A Tota sabe. Le quedó lindo. Ella sabe que es con cariño. Bonito, miren. Miren, lindo le quedó, miren. Es con pruebas, es con pruebas, miren. Muy bonito. Que ya te mandó Lorenita. Bueno. Entonces aquí, chicas... No sé, Cristian, que miren que te mandaron un premio ahí. Oye, mamá. Dime, amor. La señora de Medellín, pues, de buen Carlito, no, no. La señora Liliana, no, hace días no sabemos nada. Liliana, reporte, por favor. La señora Liliana, no hemos sabido nada. Muy bonito, Lorena López, muy bien. También le saqué muy bonitas casitas. Están trabajando muy bonito. Y vamos a colocar chicas acá. Miren, más bonito, miren. Oiga, sí, miren las que están todas agilidosas. Está finalizada, de pronto les muestro. Sí, ahorita les mostramos lo que han mandado las niñas. Miren, y acá coloco... Es que esto es como su techito, miren. Como que la florecita hubiera caído ahí. Uy, no seas así. Después hacemos otra clase de gastronomía. Y aquí, chicas, le vamos a doblar el tronquito. Aunque las niñas ya saben, las que han tomado clase con la profe ya supieron hasta expresar una gallina. Ah, sí, yo les enseñé a expresar gallina. ¿Se acuerdan, chicas, qué día? En la clase, en el en vivo, Lorena me trajo la gallina aquí para expresar el amor. Sí, yo estaba. Ah, ¿tú estabas? Sí, yo estaba. Luis, cómete el perrito. Cómaselo, porque eso se le cifre. Miren, entonces ahí está. Vamos por aquí, chicas, a hacerle unas enredaderas. Yo a cordero, mil trescientas compartidas. Ahí vamos, niñas. Miren, y vamos a hacerle, como dijo la profe, unos vejucos. Unos vejuquitos. Muy bien, Mayrena Vargas está meditando. Uy, no, pásenme en ese perro caliente. Yo voy pegando un mordisquito porque estoy de antojo. No me aguanto. No hay esa agua para tomar. Ay, sí. No, amor, no hay de tomar. Ya viene. Miren, y hago esto. Vejucitos, así, vean. Faltan cuatrocientas cincuenta, ese mismo, y así, ahí va. Miren. Otros dos vejucitos. Está muy rico el perrito. Come, Cris. Me ahogo. No. Coma, no, eso está tan bueno que no. Tocó echarle muela. No parale, tío. Mientras hacemos los vejucos, vamos comiendo. Qué rico. Listo, miren. Y torcemos. Ya, ya, ya. Haga un esfuerzo, profe Cristian, y coma. No, yo no tenía hambre. No tenía hambre, profe Cristian. Ay. Miren, hay. Otro vejucito. Tres. Vamos a ponerle tres. Metió el dedo, Mago. ¿Quién metió el dedo? Por ahí. Tenemos doscientas veinte niñas en Facebook, Cris. Uh-huh. Qué bendición. Qué locura. Qué locura. Miren, y hacemos los vejucitos. Miren. Vale, ahí. Vamos a pegarlos por acá, chicas. Miren. Aquí ustedes hacen un poquito de hundimiento. Colocamos pegamento. Y ahí colocamos estos vejucitos así. Ahí, miren. Y acá. Presionamos. Hacemos un poquito de presión acá, chicas. Colocamos otro poquito de pegamento. Miren. Pega ventibris, como dice el profe Cristian. Pega ventibris. Y con un poquito de masa amarilla. Amarilla, amarilla. Hacen mi rostro por ese mensaje. ¿Quién mandó? Mi rostro. Ah, bueno. Y por aquí, chicas. A este amarillo le voy a colocar. Uy, profe Cristian. Pero es que si yo mordisqueo esa vaina, ¿cómo hablo, profe Cristian? Espera un momentito mientras yo las voy leyendo. Ah, caramba. Venga, a ver, mordemos esto. Mi Adri, ¿qué pasa? Mi Adri, ¿por qué ha estado tan distante? Cuente, pues. La rata me la está dañando. Esa rata. Qué rico. Mi hermano. 1411 compartía. Muy bien. Muchas gracias. Cris come con ganas. Sí, siempre. Aquí el que no come con ganas sería Matías. Extraño mucho su trabajo y su voz, Rosa María Chupina. ¿De quién extraña? ¿Mía o de Cris? ¿Qué mezcla hace ahí de masa? Mezcle, miren, es que este amarillito no me gusta como tanto. Miren, este amarillo, miren la diferencia. Entonces, ¿qué dice? Cogí un poquito de este amarillo y cogí un poquitico de este naranja y inmediatamente me cambia el color. ¿Dónde está mi madre? ¿Se juega? No, sí. Está haciendo otro perro. Está haciendo un perro. Está en todo el perro. Miren cómo cambia el color, ¿sí ven? Espectacular. Profe, no sé. Toma lo que haya. Busquen por ahí, aunque sea la peguita del arroz y revuelquenle un huevito así o friten un huevito encima, algo. Vamos a sacar No, aquí estoy, dice, maíz. Ah, bueno, yo dije, se me esmayo. Mira, Ramírez, disculpe ahí por estarles comiendo ahí al lado. Vamos a sacar cuatro bolitas de medio gramo. Es que no comíamos desde anoche. Este, Cristian, es que yo no comía desde anoche, dice el profe. No, disculpa. Cómase su perrito, profe, Cristian, que yo leo, tranquilo. Entonces, ya le traen de tomar porque el profe está atorado. Vamos a hacer bolita y lagrimita, ¿vale? Estas son de medio gramito. Yo, chicas, medio gramito nomás. Ahí, miren. Medio gramito nomás, ¿vale? Muy bien, mi mujer. Y vamos. Miren, en sticker. Manten sticker para que el profe, Cristian, pueda... Ay, pero como es que se me cae. Coloco pegamento acá, niñas. Sí. Y ahí vamos a colocar los cuatro botoncitos. Muy bien. Ahí, miren. Ay, 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 ay. ¿Dónde andan? Yo soy de mi niña, hija hermosa, pero usted se lleva todas las medallas. Gracias, Dios, por estar. Ay, muchas gracias, niñas. Muchas gracias. Rosa María. Por eso me animo a estar aquí. Y la verdad que me hace mucha falta. Yo le digo a don Homero, a mí déjeme morir en lo mío. A mí me encanta hacer esto, chicas. Y acá, le marco a la florecita, miren. Son... Miren que son detalles muy chiquitos, niñas. Pero, ¿cuánto provecho le podemos sacar a estos diseños? ¿Cuántos? Miren. Aquí coloco un poquito de pegamento. Mi amor, ¿tú cogiste las armellitas que me regaló la profe? ¿O las viste por ahí, no? Ahí están. Entonces, miren. Voy a hacer una bolita. Gracias. ¿Qué haríamos, qué seríamos nosotras en sus clases? Dice mi Minda. Madre se está agarrando a sus bananas. Mi... Ay, pero mi madre está agarrada de un racimazo de bananas. Miren. Y ahí coloco esta bolita, miren. Debe tener hambre. Miren cómo se ve. ¿Vale? Y acá. Voy a maquillarla antes de... ¿Cuánto se puede entre esa calcita? Dice mi hermosa Minda. ¿Cuánto la pueden vender? Bueno, eh... Diez cariñitos, doce cariñitos, dependiendo. Pero es porque le voy a poner armellitas. Pero espere la maquillo primero para explicarles cómo lo vamos a hacer. Voy a colocar aquí color rosita. Profe... Eh... Don Homero, el profe Criscia. Me importa una abejita multiplicado por setenta. Vamos, vamos a... Evelina. ¿Qué tienes el profe Criscia? No creo que le salió. Yo creo que... Aquí coloco color rosita. Es triste. Usted tiene todavía mucha vida. Es... Es un ser. Borracho. Un ser borracho. Ay, gracias, mi Sonia. Bueno, solo Dios sabe hasta cuándo nos tiene, ¿cierto? Yo tenía dos rebanadas de pan con mantequilla. ¿Qué me ha antojado? Ay, mi migda, pobrecita. Mi migda. Sí, eso es lo chévere, que hasta se antojan las niñas. Dicen, bueno, vamos a raspar aunque sea la ollita que allá hay con arrocito peguita. Fritamos un huevito y ahí hacemos que nos estamos comiendo un perrito caliente. Pues, Marina, por WhatsApp ella te regaló precios. Buenas noches. ¿En cuánto se podría vender esa casita de mexicanos? ¿60 mexicanos? Sí, hasta más, hasta más, profe Cristian, en México, hasta más, sí. Hay más viento. Sí, sí, sí. Miren. Y acá un poquito de color naranja a la florcita. Son cositas que, miren, ¿quién va a creer que con tres pedacitos de masa podemos hacer arte? ¿Esto es arte? ¿Y la hermana de México? Mi hermana de México, pues, mi hermana de México dice que viene en diciembre, pero a Condenilla, se la pasas de paseo, trabajando y de paseo. Esa hermana mía me tiene olvidada. Yo la vi en el en vivo que hicimos de mujeres emprendedoras. Sí, por ahí la vi, por ahí la vi. ¿Esa mañana? No, 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 de hace ocho días. Don Homero no me ha saludado. ¿Cómo está? Dice mi mitra. Hola, mi hija y madre. Todas buenas noches, buenas tardes. Es que me tienen aquí con las masas al otro lado. Es que don Homero está listando pedidos para mañana y está allá que estira masa, enrolla masa, estira masa, enrolla masa. Bueno, entonces aquí, chicas, podemos hacer simplemente esta casita para colgar. Aquí le ponemos un colgandejito, chicas, para colgar. Puede ser una colita de ratón aquí y bien metidita en la masa para que ustedes puedan colgar. Y luego cogen la saldavita, chicas. Es algo chiquitico que ustedes dicen, que hay veces nos dicen, ay, un detallito como para regalar. Entonces colocamos las armellitas, miren. ¿Mi Madi cómo está esta, mi hijita? Mi Madi está estos días como descansadita. Están vacaciones. Están vacaciones. Está, mejor dicho, pegada a manos mágicas de Jane haciendo proyectos. Ya le pasa a mi otra casita. Miren. No, porque es que estamos, mi meni ahora pidió ojitos y todo y estoy esperando que llegue todo eso para mandarle todo de una vez. Miren. No. Ahí están. Ella no hace porcelana. ¿Sí ven? Ahí colocamos las armellitas, chicas, y nos sirve para un colgandejito de llaves pequeñito. Algo pequeño, miren. La verdad, es muy lindo, vea. O le colocan palito y también nos sirve para nuestras macetas. Ahí, vea. Miren. Qué sencillo. Sencillísimo. Estas son las dos casitas que hicimos hoy, miren. Estas dos bellecitas. Para que ustedes emprendan, aprendan y vendan. Voy a poner imán, muy bien, lindo, lindo. Exacto. Colóquele dos imáncitos y nos sirven para la nevera. Si no le quieren poner armellitas, chicas, colóquele dos imanes y colóquele un clic. Un clic. Y nos sirve para decorar la nevera, profe Cristian. Si no le quiero colocar las argollitas, miren, voy a quitarle las argollitas para que ustedes vean, miren. Lo hago así. Le coloco dos imáncitos en la parte de atrás y le coloco un clic y lo dejo como un portanotas ahí en la nevera. Vamos a las dosis de maíz. Miren, ahí, ahí le coloco la notica, ¿vale? Ahí, miren, esta tarjetica aquí de artesanías, por ejemplo, la puedo colocar aquí. Un portanotas para nuestra nevera, miren. ¿Vale? Donde digan, la clase de la profe Janeth a las 13 y 30 y a las 7 y 30 en manos mágicas de Janeth y Loren. Ay, que la profe tal día va a enseñar tal cosa. Ay, pongamos la notica aquí. Ay, pongamos que mañana me toca pagar el recibo de la luz, del agua. Esos nunca nos queremos, nunca queremos recordar esos pagos. Porque eso fuera platica que le vuelven a uno, hasta uno se acordaría, pero no quiere. Entonces, miren. Uy, esa mago se lució. Qué lindo. Listo, mis corazones. Ahí estuvieron nuestras dos casitas. Entonces, ahí las niñas están mandando la foto, ¿vale? Sí. El profe Cristian y la profe Loren van a calificar a ver cuáles fueron las casitas que más gustaron. Y les vamos a dar cinco entradas para la clase de mañana. Listo. Hasta las que enviaron, hasta las nueve y... ¿Cuánto? Nueve y cuarto, sí. Hasta las nueve y cuarto. Sí. Y para allá, sí, no entran allá. Las casitas que entran a participar, las que acabaron de mandar hasta las nueve y quince de la noche, ¿vale? Son las que entran a participar para mañana de entrar a la clase privada. La vale, niñas, miren. Esto ahí está. Que si vendemos la masa, claro, masa liviana, flexible, tradicional. Ay, qué pesar, porque no va a quedar la clase porque solo hay mil seiscientas compartidas. Ay, no va a quedar. Solo faltan cien. Listo, mis corazones, ¿qué tal la clase de hoy? Qué les pájare. Chiquitita, pero sustanciosa, ¿cierto? Yo ya envié todo listo, mi gente. Ay, qué bueno. Y ahí damos entradas. Entonces, mis corazones, pues muchas gracias por haberme acompañado. Sé que la clase fue pequeña porque eran dos figuras muy pequeñas, pero muy vendibles. Entonces, eso es lo importante. Vender, ¿cierto? Emprender y vender. Entonces, esas casitas son muy utilitarias. Decoren una tacita de mousse, un frasquito, qué sé yo. Yo sé que a ustedes le van a sacar mucho, mucho uso. ¿Vale, mis corazones? Entonces, no cabe más que darle las gracias, invitarlas a la clase privada y mañana nuestro trasnochón. Trasnochón a las siete o siete y treinta por tarde. Entonces, nos vemos a esa hora, mis corazones. Dios me las bendiga. Una de la tarde, niñas, pero en privado y seis y treinta. Una de la tarde, clase privada. ¿Vale, mis corazones? Entonces, bueno, desearles una feliz noche. Que Dios las bendiga. Que coman rico. Bueno, así sea arrocito con huevito, pero coman alguito. Les mando un besote, un abrazote y que pasen feliz noche. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Chao, niña. Chao, chao. Viciosas que huerman. Que las arrullen. Cuídense. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con lo que dijo? ¿Amor? ¿Aunque sea un agua? Sí, no, blanco. ¿Qué pasó? ¿Aunque sea un agua? ¿Qué pasó?